5 cosas acerca de Meikomon 1. Incrementa la recuperación de furia de tu equipo Si en tu equipo hay un Devimon, Luzmon, Cherubimon, LadyDevimon, Alphamon o Entewomon Incrementa la ganancia de furia cuando son atacados y la furia inicial Si su furia inicial está completa, incrementa la velocidad de recuperación de furia durante 2 turnos Meikomon es el core de los Digimon de alma coraje, cuando hay 3 Digimon de alma coraje el incluido Incrementa la resistencia crítico en un 25% durante 2 turnos Si hay 4 o más Digimon coraje el incluido incrementa un 15% más 2. Meikomon incrementa el daño de la definitiva y de la habilidad pequeña en un 5% 8 a segunda genética Por cada vez que un aliado utiliza una habilidad pequeña o definitiva Este efecto se puede acumular por cada turno individual En el primer turno, incrementa 15% el daño de la definitiva a 2 Digimon corajes aleatorios A segunda genética, los Digimon que no reciban el buff de daño de la definitiva del primer turno Ganarán un incremento de recuperación de furia del 20% Meikomon incrementará también su propia probabilidad de utilizar la habilidad pequeña en un 20% 3. La habilidad pequeña ataca a un objetivo, provoca 40% de daño a los Digimon por debajo del 50% de su vida Y tiene 25% de probabilidad de stun A cuarta genética, ahora tiene un 35% de probabilidad de stun Si el objetivo es eliminado con esta habilidad, deberá utilizar habilidad pequeña en el siguiente turno Y recupera 8% de vida Entre más habilidades sean utilizadas, incrementará este efecto un 16% 4. Su definitiva ataca a 2 objetivos aleatorios Ignora 20% de la inmunidad al daño y la probabilidad de bloqueo Incrementa su probabilidad de crítico en un 20% durante 2 turnos Decrementa a los objetivos 200 puntos de furia y la velocidad de recuperación de furia Finalmente, incrementa la resistencia a las definitivas a todo el equipo Por cada Digimon de alma coraje, incrementa este efecto un 4% hasta 24 5. A sexta genética, ignora 40% de la inmunidad al daño y la probabilidad de bloqueo Gana 40% de crítico Reduce 400 puntos de furia y 30% la velocidad de recuperación de furia El incremento de resistencias a definitivas pasa a ser un 15% hasta un 35% Agrega la marca de odio al objetivo que no sea eliminado por la definitiva Este provocará 10% de daño máxima y no recupera furia Si en el segundo turno la definitiva mató a sus objetivos, recupera la furia completa La definitiva atacará solo a la línea frontal, elimina la furia de los objetivos y bloquea las habilidades pequeñas por un turno, incrementa 20% el ataque y la defensa Después de cambiar al ataque definitivo como es normal, 2 Digimon aleatorios Ignorará el bloqueo y la inmunidad al daño Este efecto solo se aplica una vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.